Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy estamos en una nueva noticia Atentos todos porque GTA V recupera los efectos gráficos que perdió en Playstation 4 y en Xbox One con su último parche La actualización atentos todos porque pesa 4,7 GB y la verdad es que la compañía ha anunciado que el parche 1.10 Pues viene a arreglar esto y que ya está disponible, el objeto de esta actualización era recuperar los efectos gráficos que se habían perdido por error con el anterior parche Por lo que ahora todo vuelve a verse igual que antes, además en Playstation 4 se han mantenido las mejoras de rendimiento que se introdujeron con la actualización 1.09 Eso sí, la descarga pesa 4,7 GB como yo os he dicho, ya está disponible en todas las plataformas Recordemos que la versión de PC llegará el día 14 de abril y hoy hemos visto el primer trailer que es una pasada impresionante O sea que GTA V recupera el downgrade que había sufrido y vuelve a verse antes, igual que antes de ese parche tan malicioso Gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, como siempre informando en la última, nos vemos en la siguiente ¡Chau!